Repudian a Dina, el pueblo marcha a un año del golpe. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el día de hoy en distintas partes de Perú el pueblo se ha movilizado en las calles contra Dina Boluarte, contra el Congreso de la República por el golpe de Estado que perpetraron el 7 de diciembre en donde la derecha, en complicidad con la izquierda votaron una vacancia ilegal para derrocar el gobierno del presidente Pedro Castillo elegido por el pueblo. Veamos las marchas de la clase trabajadora en todo el Perú. ¡Vamos! 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 Esta democracia ya no es democracia, esta democracia ya no es democracia. Vida, asesina, el pueblo te refugia, vida, asesina, el pueblo te refugia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Vida, asesina, el pueblo te refugia, vida, asesina, el pueblo te refugia. Nosotros como Frente de Defensa hemos convocado a una jornada, a un paro de 24 horas, hoy 7 de diciembre. Cumple un año de dictadura, de crimen, de lesa humanidad, de asesinato a más de 80 compañeros, tanto en las regiones de Puno, Ayacucho. La libertad del señor Fujimori es un insulto porque él ha cometido también su dictadura de 11 años, también, este crimen de lesa humanidad en Barrios Altos y La Cantuta y por eso debe estar en la cárcel, debe volver a la cárcel. Estos son, aquí son, los que siempre luchan. Pueblos perác design. ¡Pueblos no se viten! ¡Pueblos perác static! ¡Pueblos no se viten! ¡Pueblos perác static! ¡Pueblos no se viten! ¡Pueblos perác that! No es posible que el tangente delincuencial nos gale. Como Tassad Pernillo yo esto más seguro de que nos vamos a huir, de que nos vamos a poner de pie, estamos en pie de lucha. ¡Esa onda! ¡Tóquen a uno! ¡Tóquen a todos! ¡Esa onda! ¡Tóquen a uno! ¡Tóquen a todos! ¡Ya no somos uno! ¡Ya no somos dos! ¡Ahora no se muero a una sola voz! ¡El miedo se acabó! ¡El pueblo despertó! ¡El miedo se acabó! ¡El pueblo despertó! ¡Un enfermo! ¡El pueblo despertó! ¡Un enfermo! ¡El pueblo despertó! ¡Un enfermo! ¡El pueblo despertó! En diez años de dictadura, hermanos, cayó la dictadura de los Fujimori, cayó la dictadura de Lina, cayó la dictadura de Pinochet, cayó la dictadura de Córdoba. Muchas gracias por escucharme. Gracias. ¡Vamos! ¡Basbus! ¡El dużo que no hay mucha! ¡El libro que no hay mucha! El pueblo se ha movilizado no solamente contra el golpe perpetrado el 7 de diciembre contra el presidente Pedro Castillo, sino también por las masacres perpetradas por Dina Boluarte y sus cómplices en los primeros meses de la dictadura, en donde Dina Boluarte desató una brutal represión contra las manifestaciones causando más de 60 muertes. El pueblo también está en las calles en rechazo a este gobierno que está al servicio de la derecha, que está al servicio de esos partidos corruptos que siempre estuvieron en el poder y que solamente gobernaron para sus propios intereses y para los intereses del poder económico. El pueblo también exige en las calles la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo porque desconoce a Dina Boluarte, no reconoce a Dina Boluarte porque saben de que ella está usurpando la presidencia. El pueblo en las calles también ha salido a rechazar la forma como Dina Boluarte ha sido aliada hasta hace muy poco nomás de la exfiscal Patricia Benavides, que ahora está suspendida provisionalmente, pero que en su momento fue aliada a Dina Boluarte y no quiso hacer una investigación a fondo acerca de las masacas perpetradas y que recién cuando se sintió acorralada porque la acusaron de liderar una organización criminal presentó una denuncia constitucional incompleta contra Dina Boluarte, Otávola y sus ex ministros. El pueblo también está en las calles para rechazar la forma como Dina Boluarte ha acatado este infame fallo del Tribunal Constitucional para liberar a Fujimori. Es decir, el pueblo ha salido en las calles para repudiar a toda esta clase política golpista y corrupta que lo único que hace es pensar en sus propios intereses y que está de espaldas al pueblo y de esta manera el pueblo en las calles exige el retorno a la democracia y nosotros sabemos que la única forma de poder recuperar la democracia es con la restitución del presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo fue vacado ilegalmente. Para aquellos que dicen de qué buscar nuevas elecciones, eso sería reconocer a Dina Boluarte y nosotros no reconocemos a Dina Boluarte. Tenemos que seguir insistiendo en que esa vacancia con el presidente fue ilegal. Ellos no cumplieron con los requisitos y por eso la única forma de poder restituir la democracia y echar a aquellos que están usurpando el poder es a través de la restitución del presidente Pedro Castillo y a partir de ahí buscar el inicio a la transformación social con la convocatoria de una asamblea constituyente para así poder liberarnos de la constitución delincuencial del 93. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. ¡Nos vemos!